Sí, están preparados para competir. Sabemos todos que no estuvimos a la altura prácticamente el primer tiempo. Yo creo que fue el peor primer tiempo desde que yo estoy aquí. Se me asemeja un poco al segundo tiempo de Lucan, más o menos, por el estilo. Hemos estado intentando controlar un poco o trabajar los errores que se ha podido cometer. El equipo está preparado, ha competido al máximo de nuestras posibilidades porque vamos a un campo difícil, pero que en segunda división siempre hablamos de que se puede ganar tanto dentro como fuera a cualquier rival. No lo parecía, pero al final parece que sufrimos una, entre comillas, pequeña plaga de bajas. No sé cómo está el caso de Luismi, de Gerard, de Cordero y de Alex, que parece que no van a poder llegar más los convocados por sus elecciones. Sí, no pueden llegar. En este caso Gerard se aproba hoy. No puede. Luismi, pues bueno, esperamos que la semana que viene se pueda meter. Ale en este caso, pues bueno, de dos a tres semanas y Cordero empezará más o menos a trotar ya la semana que viene. Es verdad que han venido distintas lesiones y bueno, siempre son contratiempos, pero bueno, siempre hablamos de que están los demás compañeros, que se está generando competencia y cualquiera que salga, pues intentará y seguro que la verdad lo mejor que pueda. Después de la derrota del pasado viernes, es lógico que se vuelvan a generar pequeñas dudas al entorno del equipo. Se habla mucho del sistema, un sistema que ha dado resultados y si no, no estaríamos donde estamos ahora fuera del descenso, pero no sé si el hecho de encajar cinco goles en dos partidos te hace replantear algún cambio a la hora de recuperar esa fortaleza, esa fortaleza. Las cosas cuando pasan, pasan por largo. Firmaría ahora mismo jugar doce partidos y perder solamente dos partidos. Estaría claro que conseguiríamos el objetivo de sobra. El equipo ha venido jugando con este sistema y ha mostrado en gran parte de todos los partidos cierta solidez. Yo venía avisando de que tarde o temprano el equipo es normal, que se pierda porque se gana por detalle. Hay muchísimos partidos y hay mucha igualdad. Es verdad que últimamente hemos tenido errores individuales. Hemos estado trabajando también, sobre todo por el último partido, donde quizá cuando viene de ganar y cuando viene de tener una racha, siempre tiende a hacer cosas que normalmente no hace. El otro día, por ejemplo, hicimos cosas que no hacíamos. Sin ir más lejos, prácticamente a 20 metros, a 30 metros de la portería de ellos, teníamos seis jugadores por delante del balón. Entonces, cuando juega con un equipo con línea de cuatro y cuando tiene velocidad, no es porque jugar a Cristian, no es porque jugar a Gerard. Es prácticamente porque cuando no corregimos con cuatro o cinco jugadores, donde tenga vigilancia y donde tenga, pues prácticamente para cortar los contragolpes del rival, donde se hizo la segunda parte del partido, en este caso contra Leche. Cuando tú juegas con muchos jugadores por delante del balón, inclusive por detrás de la línea de cuatro jugadores, de los pivotes de ellos y de los interiores, pues normalmente si tú no corriges y tienes pivotes por detrás del balón o a nivel horizontal, tiene muchos problemas, sea quien sea el jugador. Entonces, lo hemos estado corrigiendo, hemos estado trabajando y también es verdad que el primero que se equivoca siempre el entrenador, con una alineación o con otra. Y después, pues, hemos tenido ciertos errores a nivel individual, que también nos ha estado costando goles y esa relajación, pues, que en cierto momento es normal, pero que cuanta menos se produzca, pues mucho mejor. Míster, buenos días. Sergio Amat, TAC12. Nueva lesión de Gerard Valentín. En relación a esa necesidad comentada meses atrás de reforzar, de si había carencias o no en el carril derecho, ¿el tiempo te ha acabado dando la razón? Lo sabíamos todos. Era fácil. Cuando tú a lo mejor tienes solamente un lateral, siempre decíamos que si te necesitábamos un jugador era un lateral. Pues bueno, también no hubiera jugado Cristian en un momento dado, que en su momento no sabíamos el rendimiento que nos iba a dar y con él en el campo también hemos ganado. El equipo ha ganado tres partidos y se ha tirado una racha bastante grande sin perder. Igualmente que en ciertos momentos, a ser interior, pues siempre te va a cometer algún error defensivo que no te lo va a hacer igual que cualquier lateral. Y a nivel ofensivo, pues siempre te va a dar más. Bueno, pues ahí estamos buscando diferentes funciones, sobre todo en lo que queremos. Cuando queremos potenciar ese puesto o cuando no queremos. O cuando queremos a lo mejor que nos ofrezca algo más ofensivo. Está claro que ahí, desde el principio sabíamos que teníamos una carencia, pero los jugadores que tenemos son los que tenemos y para mí son los mejores. Quería preguntarte también sobre Maná. Quizá es natural que cuando un equipo tiene un futbolista de tanta calidad sea casi necesario y también natural que el resto de compañeros le busquen en el terreno de juego. Quería preguntarte si existe Maná de dependencia y si esperas más de Maná. No, Chile es un jugador igual que cualquier otro compañero para mí. Se espera mucho de él porque tiene unas condiciones bastante buenas. El entrenador que decide si juega o no juega y en qué minutos se cambia. Yo lo que espero de al Chile, pues lo que espero de cualquier jugador. Él tiene, estando en el campo, pues tiene una serie de movimientos y si juega otro jugador tiene una serie de movimientos. El entrenador que decide y él que hace la valoración. Buenos días, míster. Joan Castell de Onda Cero, Tarragona. La semana pasada, en la previa, comentabas que el equipo tenía que estar preparado psicológicamente para un revés. Viendo cómo ha ido la semana, ¿si crees que el equipo estaba realmente preparado para afrontar esa derrota y si el equipo está preparado para afrontar una nueva final? Sí, está preparado. Sabíamos tarde o temprano, lo que he dicho anteriormente, por la igualdad que hay la categoría y porque se gana por detalle. Aún así, nosotros no estando al 100%, el entrenador a lo mejor que se puede equivocar alguna que otra vez, la alineación, porque habrá otros jugadores que estén preparados porque así es el fútbol y muchas veces en situaciones donde el equipo no hace lo que viene haciendo. Entonces estaremos más cerca de perder. El equipo está preparado. Yo veo a los jugadores, por ejemplo, el otro día que no jugaron y están pendientes de que en cualquier momento puedo jugar o no jugar otro compañero y eso genera competencia. Al final sabemos que tenemos que recobrar la solidez defensiva, que eso a nivel mental, a nivel de trabajo o a nivel de poner un jugador o poner a otro jugador. Sobre todo hacer mucho hincapié en las vigilancias defensivas. Una cosa es atacar y otra cosa es quién se queda por detrás. El equipo tiene que estar... Tenemos que hablar, tenemos que corregir posesiones y en este caso, la verdad que lo hemos entrenado y veo al equipo muy capacitado en este sentido para competir bien. Después de la jornada anterior, la clasificación por abajo ha quedado muy comprimida. Simplemente con ese punto de margen, en caso de no ganar en Valladolid, podría ser que el Nastic volviese a caer en esa zona de descenso. ¿Es algo que también se ha preparado durante esta semana? Sí, pues se podría. Nosotros jugamos finales toda la semana. Nosotros tenemos que pensar, aunque es verdad que no nos conviene de otros resultados y tenemos que estar atentos, es lo normal en el fútbol, pero que si nosotros somos capaces de tener la línea que el equipo viene teniendo, pues tendríamos que sumar algún que otro punto. Es difícil hacer lo que hemos hecho en estos 12 partidos, pero ya lo dije anteriormente que firmaría otra trayectoria igual, sabiendo de que las rayas estas son difíciles, pero que dependemos de nosotros. Eso es importante. El equipo ha hecho un esfuerzo bastante grande, lo va a hacer y tenemos que pelear a muerte por conseguir el objetivo. Estamos en una buena dinámica, aunque en el último partido nos cortó la racha, pero el equipo está capacitado para ganar tanto dentro como fuera. Buenas Juan, Jesús Sarmiento, Radio Sita de Tarragona. ¿Qué opciones le das a Manu Barreiro, que lleva unos partidos con dos goles, reivindicándose? ¿Qué opciones le das de cara a este partido de ser titular? Bueno, yo no anticipo nunca nada a través de los medios, porque los jugadores normalmente no saben nada y está claro que un compañero más que está teniendo un buen rendimiento, que esté contento con su aportación y que seguramente tenga su recompensa tarde o temprano. Y como ves, el rival, el Valladolid, ganó fuera de casa y están centrados en una victoria que les pueda dar el play-off ahora a dos puntos. Sí, es un equipo que no venía de una dinámica, sobre todo de resultados. Ganaron en el Alcorcón, se quitaron un poco un peso de encima y ahora quieren ganar su segundo partido consecutivo que le da la posibilidad a meterse entre los seis primeros. Es un equipo que por plantilla, por capacidad, lo tiene. Yo creo que a medida que avance la temporada seguro que el Valladolid va a estar en zonas de promoción. Tiene mucha velocidad, tiene gol, tiene buenos jugadores. A nivel defensivo, un equipo que también es bastante sólido. En la estrategia, tiene jugadores de bastante envergadura. Tanto a nivel defensivo como a nivel ofensivo te puede aportar. El último partido, y creo que va a ser así, jugó con tres centrales, parecido al sistema que nosotros empleamos. Según su entrenador en rueda de presa, a lo mejor juega con el mismo sistema. El equipo está preparado. Por si juega con un sistema, juega con otro porque venimos entrenando con diferentes situaciones. Está claro que nos enfrentamos a un grandísimo equipo de lo mejor que hay y que tenemos que rayar la perfección para sacar los tres puntos. Hola Juan, Edu Pino, Cadena Ser. GTI es uno de los jugadores, junto con Dimi, que se ha ido con su selección. No sé hasta qué punto el hecho de que se vaya ahora con su selección puede cortar un poco, no sé si tenías pensado darle más minutos, porque jugó en otro día ante el Elche. No sé si esto puede cortar un poco su progresión en el equipo. No, es un jugador que el otro día, hace dos semanas, jugó Iago, jugó Suzuki, la otra semana, esta semana última no jugaron, jugó Jetei, y bueno, yo creo que hay mucha igualdad en todos los aspectos y se genera competencia, siempre lo digo, que al final que sale beneficiado el equipo y siempre sabíamos que Jetei no lo íbamos a tener para esta semana. Entonces, jugó la semana pasada, independientemente de cómo lo hiciera o no lo hiciera, sabía que iba a jugar otro jugador. Yo soy un entrenador que cuando veo que baja un poco, no la intensidad, sí a nivel mental, que es muy importante en el jugador, que ya venía observando por detalles puntuales, a nivel de errores o a nivel que el jugador baja un poco, pues que intervenga el otro equipo, aunque a lo mejor el resultado sea diferente, porque al fin y al cabo, cuando tú vienes de una dinámica y tú cambias un equipo, al final es que el jugador este o el jugador no, pero a mí al final, a la larga, siempre me sirve para mejor, porque el jugador que viene jugando recapacita y sabe que cuando se le ha quitado del equipo en un momento dado es por algo. Y la última por mi parte, ¿volverías a apostar por Mosa de central y Lobato de carrilero de izquierdo? Sí, mira, y te lo digo con sinceridad, Mosa podría jugar conmigo de tres centrales, sería uno de los mejores centrales sin ningún tipo de duda, porque tiene velocidad, es de los laterales, es el mejor lateral a nivel defensivo, entonces es un jugador que se puede, de hecho, lateral, pero que podría jugar central perfectamente. El caso de Cristian, Cristian viene jugando, da igual que juegue por la izquierda, incluso aquí lo hemos debatido algunas veces y ustedes lo habéis visto, que incluso por la zurda se debería de encontrar mucho mejor, con más tranquilidad, porque es el zurdo y estamos hablando de carrilero, pero siempre transmitíamos y decíamos que jugando por la derecha se mete de fuera hacia adentro. Entonces Cristian ha jugado muchos partidos, bien en un lado o bien en el otro, y el equipo ha ganado, ha empatado, ha perdido. El otro día se dio la circunstancia que jugando Mosa y jugando Cristian, el equipo primero tuvimos errores a nivel individual, errores, el mismo Cristian no estuvo muy acertado en el partido, es verdad, en el Sevilla también su rendimiento fue mínimo, pero porque viene de una cadena, porque viene de un jugador que normalmente hacía muchísimo tiempo que no venía de muchísimos partidos jugando en 90 minutos, y eso a nivel mental también cansa. Y después, como dije anteriormente, para mí el gran problema del primer tiempo no fue ni Cristian ni Mosa, si lo error a nivel individual, pero sobre todo a nivel de equipo. Nosotros, ante el Elche, yo creo que le faltamos un poco de respeto, entre que nosotros ya nos creemos que le tenemos que meter dos, le tenemos que meter tres. Primero el equipo tiene que tener un equilibrio a nivel defensivo, y el otro día, en ataque nosotros, el Elche se encontró muy cómodo aprovechando su velocidad, porque nosotros jugamos sobre todo, el Elche se mantuvo a 40 metros de su portería, se metieron bastante atrás, defendieron bastante bien, y estaba a su fancha, porque nosotros colocábamos a seis jugadores prácticamente por delante del balón. Todas las pérdidas, aparte, nosotros trabajamos que el carrilero juegue un poco adelantado para aprovechar esa superioridad con el interior, y tuve un problema de pivote, donde los pivotes prácticamente el que se quedaba solamente era Xavi. Entonces, así, si tú no tienes equilibrio, si tú no tienes vigilancia, si tú no estás preparado para defender o para robar el balón después de que el equipo te haga una contra, ese fue el gran problema. Segundo tiempo fue bastante tarde, que se podía haber hecho un poco antes, pero muchas veces le damos vuelta a las situaciones, qué puede pasar o no puede pasar, segundo tiempo lo corregimos, y el Elche no te cogía o no te hacía tantas contras. Buenos días, Vicente Izquierdo de Arimés. ¿Por qué decidiste no hacer ningún cambio en la primera parte el otro día? No, en la primera parte yo cuando lo tengo que hacer lo hago, pero bien por la situación, veía que estaba siendo superior en ese caso el Elche, tampoco tenemos una varita mágica en un momento dado, porque a lo mejor tú te pones a pensar en hacer un cambio, pero tiene que corregir lo que está pasando. A veces lo que está pasando, muchas veces, pues mientras está viendo el error dónde puede estar o dónde no puede estar, a lo mejor no es el cambio en el jugador, cambiar un jugador, porque a veces no tiene la solución, y si en el equipo en que ellos mismos corriguen. Nosotros en otros partidos hemos jugado con equipos muy rápidos en todo momento, y nosotros no hemos tenido ese problema. Hemos tenido problemas a lo mejor en un momento dado, en la línea de tres, donde se ha parado en un momento, pero no las contras que nos hizo el Elche. Entonces era más por situación del mismo equipo, de jugadores que vienen ya haciéndolo, que le mostramos las imágenes y ese partido no lo hicimos. Cuando tú no haces las cosas que te están llevando a conseguir los objetivos, pues prácticamente te pasa. Por eso yo siempre digo que las rachas positivas hasta ciertos momentos acaban, pero porque el jugador en el campo no hace lo que viene haciendo. No ha pasado todo. Yo he sido jugador y llega un momento que a nivel mental o te cree que eres más o te cree que a lo mejor por llevar esa situación te vuelve un poco más ofensivo, y aquí en segunda división no somos ni mejores ni peores que nadie. ¿Daba la sensación desde arriba que Cordero juega con un poquito de miedo, quizá por el tema de la nariz? ¿A ti te dio esa sensación o no? No, la sensación es que el equipo no estuvo a la altura de que viene compitiendo. Entonces he dicho una y otra vez que los errores que hemos podido cometer y está claro que los tres centrales, más Xavi en este caso, que jugaba de pivote defensivo, no pueden defender una contra de cuatro o cinco jugadores. Y entonces en eso está el equilibrio. Pero si apuntamos a nivel individual, hubo ciertos jugadores a nivel individual que tampoco fue su partido. Entonces es una serie de cosas que al final es normal que se ve lo que vimos el primer tiempo. Bueno, aparte de Perales, por las bajas que hay en el equipo, por las posiciones que hay, ¿podría entrar algún otro jugador de La Pobla? ¿Para esta semana? Sí. No. Bueno, ya me ha aparecido el día de Tarragona. Quería preguntarte por una situación que se ha producido esta mañana, una acción entre Juani y Yago. Supongo que debe ser fruto de la tensión, de la competitividad. No sé qué visión le das tú. No, un entrenador intenta que pase lo menos posible, pero es normal. Compitiendo cuando hay roce, cuando hay balones por medio, cuando hay entradas que se producen fruto a la intensidad que llevan. Lo que está claro es que muchas veces tienen que medir cuándo. Y hay veces que uno se equivoca u otro se equivoca. Está claro que está el entrenador para meter las respectivas sanciones, si tienen que meter, pero al fin y al cabo, a veces no queremos que pase, pero también no es que es bueno, pero que eso se nota de que hay intensidad y que hay competitividad. Mister, una última. Sé que solo pensamos en Valladolid, 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 pero después del Valladolid, tres partidos contra tres equipos que están en las cuatro últimas plazas. No sé cómo condicionaría llegar de una manera u otra a este tramo de temporada tan decisivo que puede ser positivo como para meter media permanencia en el bolsillo o para complicarnos más aún. Bueno, la verdad que siempre hemos dicho que vamos hasta el final. Ojalá marquemos más diferencia, cuanto antes mejor, pero estando el último como hemos estado durante veintitantas jornadas, habría que firmar estar peleando por el máximo de tiempo porque es señal de que está, pues puede salir de una situación complicada. Todos los partidos son difíciles. Yo quisiera apretar un botón y que el Nasti tuviera una situación más cómoda, pero ni yo ni nadie ha querido que el equipo esté luchando por este objetivo. Así que lo que sí tenemos que apretarnos todo, el primero el cuerpo técnico en este aspecto, porque no jugamos una final en cada partido. Y va a ser así y ahora mismo pues estamos en una situación que es buena porque es señal de que el equipo se ha ganado bastantes partidos y se ha tenido una racha bastante positiva porque si no se estaría hablando de otra situación cuando el equipo iba a firmar el descenso. Entonces podemos dar gracia, estamos en una situación privilegiada de que no estamos jugando una final, que ojalá sea que el equipo pues marque una distancia con el descenso lo más pronto posible, pero nos distamina lo que es la lógica y lo que es las clasificaciones, que al final hay que sumar bastantes puntos, tanto nosotros como otro equipo. Y bueno, y todos son finales. Y la tenemos que, el primer partido, el Valladolid, el más inmediato, una final. El próximo partido, pero se gana, se pierde, o en este caso se empata, el equipo al final contra la Almería, contra el otro, son finales todas. Son finales todas.